Reunidos en la Sala Teatro José Joaquín Palma, representantes de la vanguardia artística granmense intercambiaron con la Presidencia Nacional de la UNIAD. Ha sido un encuentro muy libre, de opinión abierta, de diálogo fructífero, donde se han manifestado muchas ideas, que además van demostrando que el trabajo en la UNIAD de Granma se ha ido recuperando. Es muy importante que este recorrido se haya hecho por todo el país y que haya ese diálogo, ese intercambio razonable e inteligente sobre problemas medulares de la cultura que al final redundan en el bienestar social. Aquí se debatieron asuntos relacionados con programación, rol de la Academia de Arte, consumo cultural, espacios y sedes de proyectos, digitalización, promoción literaria e integración institucional. Lo primero que pasa es que no se pierde el espíritu del Congreso. Pero más allá de que no se pierde el espíritu del Congreso, porque el Congreso en definitiva es un evento más, lo que no se pierde es la continuidad de lo que nosotros necesitamos, que la dinámica de la vida cultural de la nación sea un movimiento continuo, sea algo que tenga una vida propia, no que tenga pausa. En los procesos culturales las pausas son peligrosas. Este intercambio de trabajo deviene mirada objetiva al caser artístico, un espacio necesario de retroalimentación en el que se llamó a unar voluntades en favor de la cultura nacional. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.